Fíjense por aquí, era un perrito llamado Holly y está reciente, 10-10 del 2020. Quieren más que los mismos seres humanos. Por aquí tenemos a Rocco 22-2 del 2024. Tienen hasta sus lápidas. Este bueno, a lo mejor cuando una mascota se muere. Fíjense, te amo. Le echaron su cemento y todo. O sea, es una tumba. Por aquí se ve que tiene su florero donde le ponen sus flores cuando lo vienen a visitar. Se llamaba Doki. Y se ve que sus familiares lo vienen a decir. Cuando digo sus familiares es porque las mascotas pasan. Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Vladimir. Para los que no me conocen, mi canal se llama Caminando con el Rey. Quisiera que hoy me acompañaras en esta aventura que vamos a estar haciendo en el canal el día de hoy. Veníamos por la Cota 1000 cuando de pronto volteo y me encuentro esta cantidad de cruces que ustedes ven detrás de mí. Resulta que me entero que esto es un cementerio de mascotas. Entonces yo dije, ¿por qué no documentar ese cementerio de mascotas? ¿Serías tú capaz de traer a tu mascota acá? Enterrarla, ponerle su lápida, traerle flores, recordarla todos los años. Inclusive hasta hacerle misa, ponerle su vela. ¿Serías tú capaz de hacer esto? Bueno, acompáñame en este video que estamos haciendo hoy en Caracas, Venezuela. Donde estaremos recorriendo este cementerio de mascotas. Cabe destacar que es bastante interesante ver cómo las personas le demuestran amor a sus perros. Inclusive, me cuentan las personas que acá vienen muchos, los domingos, vienen personas y le ponen flores, a veces le ponen su velita. Aunque no es recomendable porque me dicen que estamos en la falda del Ávila, en la orilla del Ávila. Y se pueden generar incendios. Eso no es recomendable. Lo que sí es que la gente viene y visitan sus mascotas después que los entierra, cuando cumplen años de muerto. Entonces, eso me llama mucho la atención. Entonces, acompáñame hasta el final y déjame saber en los comentarios si tú enterrarías a tu mascota. Acá, en este cementerio de mascotas, que está ubicado en la cota mía. Ojo con lo que voy a decir. No sé si este cementerio es legal o es. O es ilegal o es un cementerio improvisado. Lo que les puedo decir es que aquí se encuentra. Y se ve cómo la gente quería a sus mascotas. Y cómo la gente le da amor a sus mascotas después de muerto. Muchas personas quieren más a sus mascotas que hasta a sus propias familias. Porque cabe destacar que las mascotas quieren más que los seres humanos. Así que acompáñenme hasta el final y dale un poderoso like a este video. Fíjense, por aquí está este, era un perrito llamado Holly. Y está reciente, 10-10 del 2024. Por aquí vemos otras tumbas, otras tumbas, ¿verdad? De mascotas que se encuentran en este cementerio. Es un cementerio relativamente improvisado. Pero, fíjense ustedes. Este tiene su cabullita. ¿Por qué los seres humanos entierran a su mascota? Yo pienso que con estas mascotas, los seres humanos vivieron momentos demasiado felices. Aparte, que las mascotas dicen, las personas que tienen mascota, dicen que en realidad quieren más que los mismos seres humanos. Por aquí tenemos a Rocco, 22-2 del 2024. Tienen hasta sus lápidas. Este, bueno, a lo mejor no tenía para su lápida, pero le puso su cabullita y le puso su cruz. Fíjense, por acá. Por acá tenemos otro. Es un cementerio, de verdad, de mascotas. Yo quedé impactado, porque yo venía por la Cota 1000. Porque esta es mi ruta que yo agarro todos los días. Porque yo vengo de Guarena y agarro hacia allá. Entonces, me quedé impactado simplemente porque vi la cantidad de cruces. Y yo dije, bueno, ¿qué será esto? La gente dice que es un cementerio de perros. Yo creo que es un cementerio de mascotas. Fíjense cómo las personas le hacen sus monumentos a su mascota. Yo particularmente soy el que no tengo mascota. No tengo mascota porque me imagino el sentimiento tan grande que tienen cuando una mascota se muere. Fíjense este, te amo. Le echaron su cemento y todo. O sea, es una tumba. Por aquí se ve que tiene su florero donde le ponen sus flores cuando lo vienen a visitar. Son gran cantidad de tumbas. Miren esta. Por aquí podemos seguir caminando. Miren esta, le hicieron hasta un homenaje. ¿Verdad? Con la huella, con la huella del perro. Se llamaba Doki. Se llamaba Doki. Y se ve que sus familiares lo vienen a decir. Cuando digo sus familiares es porque las mascotas pasan a ser parte de la familia. Por acá, wow. A este le habían dejado acá. Debe ser sus documentos, sus papeles. Le habían dejado todas sus cuestiones. Este también tiene una lápida. Mira. Dice algo así como llena o nena. Siempre estarás en nuestros corazones. 049 del 2011. Fíjense ustedes. Tiene su tremenda lápida. Por aquí el Chire. Es un cementerio de perros. Yo no sé si esto de pronto estará permitido o no. Simplemente yo pienso que alguna persona en un momento determinado vino, enterró su mascota acá. Y lo demás siguieron. Katy. 2013. Epa. Al 2024 murió. Te amo. Las personas expresan un amor fundamental por sus mascotas. Por acá tenemos más, más tumbas de sus mascotas. Ahora le pregunto yo a ustedes. Ustedes, si se les muere su mascota, también lo traerían acá. Lo enterrarían para tener un sitio donde verlo a futuro. Por aquí estas tumbas están, miren. Esta tiene su cruz, tenía su cruz grande, silvestre, te amamos. Esta también tenía su cruz grande, te queremos mucho. Esta murió el 10-10 del 2024. Esta tumba está bastante reciente también. Es impresionante ver cómo las personas quieren a sus mascotas. Linda. 10-10 del 2024. Bueno, todo esto por acá está lleno de tumbas de perros. Dicen que es un cementerio de perros. Pero también yo veo otros por ahí que probablemente son gatos. ¡Wow! Miren este impresionante cómo le hicieron su tumba. Aquí se ve el amor que estas personas sentían por estos animales. Por aquí tenemos a Lola. Qué impresionante ver cómo las personas le expresan su cariño a sus mascotas, a sus seres queridos. Por aquí tenemos a Silvestre y Ricky. Aquí están dos enterrados del 17-10 del 2024. Están recientes. Casi todas estas tumbas que están hacia este lado, están recientes. Bueno, esto prácticamente es un panteón. Esto que vamos a ver acá. Miren cómo le sembraron, le sembraron sus cactus. Le pusieron sus cruces. Esta sí tiene más tiempo. Inclusive, para que sepan, tiene grama artificial, pero ya está bastante descuidada. Y allá arriba hay otra que tiene grama artificial y está bastante descuidada. Por aquí tenemos una que está reciente. Y bueno, a su forma y a su manera le hicieron su homenaje a su mascota. Por allá tenemos más tumbas, más tumbas. ¡Wow! Se siente aquí. Yo les voy a decir una cosa. Más que perturbador, más que perturbador. Aquí lo que se siente es el cariño y el amor que las personas tienen por sus mascotas. Y una vez que fallecen, se lo demuestran de esta manera. Se lo demuestran de esta manera, fíjense. Vamos a ir buscando por acá. Todo este sector, todo este sector de acá, está dedicado al cementerio de mascota. Cabe destacar que no sé si esto está permitido o no. Simplemente yo venía pasando por acá y me encontré con esto. Y me llamó mucho la atención la cantidad de cruces que hay. Yo particularmente, a mí no me gusta tener mascotas, porque yo soy una persona que siempre estoy haciendo algo. Siempre estoy en la calle buscando algo que hacer. Entonces, me parecería como irresponsable dejar a un perrito encerrado en un apartamento. Ya que yo vivo en un apartamento. Entonces, me parecería sumamente irresponsable. ¿Qué pasa? Prefiero no tener ningún tipo de mascota. Pero déjame aquí en los comentarios, ¿qué opinas tú? Si alguna vez te enteraste que aquí en Venezuela había un cementerio de mascotas. Yo, primera vez que lo veo en realidad. Y bueno, simplemente veo el cariño y el amor que las personas expresan por sus mascotas. Y vuelvo y lo repito. Dicen que las mascotas quieren más que los mismos seres humanos. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto está ubicado exactamente casi finalizando la cota 1000 a la altura de donde está el teleférico. Bueno, wow, impresionante esto que vi el día de hoy. Aquí lo que se siente es que hay un gran amor por estas mascotas que en algún momento dieron alegría a los hogares de muchas personas. Entonces, hasta aquí yo voy a estar dejando este video en este campo santo de mascotas. Entonces, si llegaste hasta aquí, recuerda suscribirte al canal que es totalmente gratis. Dale un poderoso like y comenta el video. Compártelo con tus amistades si es de tu agrado. Recuerda, deja un comentario si tus mascotas merecen un entierro digno como este. Ok, hasta aquí este video el día de hoy. Caminando con el Rey.